Sí, la verdad que fue una jornada que no se olvidará en la República Argentina. La verdad que bueno, luego de la obtención de la tercera Copa del Mundo del seleccionado argentino el día domingo, fue a ver, recordemos, el mismo domingo ya hubo una manifestación muy grande de hinchas en el obelisco y a lo largo de las calles de Argentina, pero lo de hoy la verdad que sobrepasó lo que pensaban y el operativo mismo que se armó a casi 5 millones de personas en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires para brindar un cálido saludo, brindarle un homenaje y su muestra de apoyo a los campeones, a los 26 jugadores y al cuerpo técnico que llegaron desde Doha, desde Catarlo, de haber ganado la final ante Francia. Un operativo que no fue felizmente realizado porque la verdad es que estuvo desorganizado, hubo mucha desorganización, se cambiaron los puntos del trayecto dos o tres veces. Bueno, de hecho, la selección argentina por la aglomeración de gente y por el pobre operativo realizado no pudo terminar de hacer el trayecto, digamos, tuvieron que desviarse y, como bien decían al principio del programa, terminaron volviendo al predio de la AFA, al predio de Seiza en helicóptero. Hizo que la prensa hablara de fin de ciclo sí cumplido para varios jugadores, entre los cuales estaba Di María, bueno, hay quienes se atrevían a hablar también en contra de lo que era la figura de Lionel Messi, nada más y nada menos, cosa que, bueno, a mí personalmente no me parecía porque la realidad es que el equipo competía y decía presente, pero bueno, en el fútbol gana un solo equipo y, por suerte, en estos últimos dos años, en este último año y medio, la relación cambió, la relación cambió, esas críticas pasaron a ser elogios porque, bueno, empezó a cambiar la racha para Argentina y no solamente llegó a las finales, sino que se consagró campeón de la Copa América en Brasil en el 2021 en el Maracaná, nada más y nada menos, ganó la finalísima ante el campeón europeo en Wembley y ahora, bueno, obviamente la frutilla del postre, la coronación en la Copa del Mundo después de 36 años. Hoy en día la verdad es que Lionel Messi es visto como un dios acá en Argentina, Ángel Di María ha cambiado tremendamente esas críticas por elogios e incluso él dijo que iba a ser su último partido en el Mundial y, bueno, ya hay gente que pide por su continuidad en el seleccionado, así que la realidad es que sí, por suerte cambió y mucho porque es un grupo de jugadores que le ha dado mucho a la selección argentina en estos tiempos.